Bueno, yo he desmentido categóricamente que Kiko Laquema sea el capo más importante de República Dominicana y he dicho que tenemos que dejar esa bendita manía de que cada vez que un nuevo villano urbano sale a flote de inmediato lo elevamos a la cúspide. Pasó con Toño Leña, pasó con el gringo, con el chino, pasó con César. Bueno, César era importante, pero llegó un punto en el cual en portada nacional del Nacional en donde se decía que César solo estaba por debajo de los carteles que operaban en México. Yo dije, wow, hemos llegado donde íbamos. Pero miren, Ricardo Nieves dio unos datos que yo no puedo creer porque el abogado de Kiko dice que él solamente daba tiros en las piernas, tiros en las extremidades cuando se trataba de personas a las que él les había advertido y no hacían caso. Relato que internamente es como contraproducente porque si ya Kiko tenía una fama en Cambita es muy difícil imaginar a un ratero de Cambita haciendo eso. Pero bueno, el punto es que Kiko está a punto de pasar a Patriota. De mala forma, porque Nieves dice que lo último que hizo él antes de que volviese al ojo del huracán fue que le cercenó las manos a un vecino. A un vecino de la nación que nos queda justo al lado, lo cual es algo inhumano. Condenar a una persona el resto de su vida a no disponer de lo que muchos antropólogos han dicho que es lo que nos ha hecho humanos en nuestras manos. Eso es algo atroz. Yo voy a confiar en Nieves en ese sentido. No sabía que Kiko la quema podía ser tan apático e insensible. Bueno, porque un acto de violencia tú puedes golpear a una persona. Bueno, pero es un dolor momentáneo. Pero algo tan atroz y definitivo como condenar a una persona a despertar día tras día sabiendo que no tiene manos, eso es algo, eso es un crimen. Eso es un crimen. Ahora bien, Kiko la quema ha tratado de entregarse a las autoridades. Y dice John Berry que le han rechazado la petición. Dice John Berry que habló con el jefe de la policía, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta y que éste no le ha devuelto la llamada. Que le escribió al presidente y que lo dejó en visto. Bueno, de ser así entonces, es evidente que la intención con Kiko la quema es otra. Es prenderlo para que calle para siempre. Y aquí hay algo peligroso. Porque el presidente no se puede prestar a picharle el juego a los elementos dentro de la cadena de mando de la Policía Nacional que están comprometidos con elementos como Kiko la quema. Ojo con eso. Puede ser que ciertamente Kiko la quema esté metido en política y que esté apoyando candidatos a la oposición en concreto de la fuerza del pueblo que están marcando bien en las encuestas. Y que el presidente queriendo impedir que tanto el PLD como la fuerza del pueblo hagan uso de la estrategia aquella de recurrir a elementos del bajo mundo para financiar campañas quiera entonces poner un ejemplo con Kiko la quema y enviar un mensaje a todos los demás diciéndoles no se atrevan. No se metan en política hijos míos sigan en lo suyo tranquilo sigan en lo suyo tranquilo miren ustedes lo que le pasó a Kiko la quema por estar traspasando fronteras por estar rompiendo códigos eso es plausible y puede coexistir perfectamente con el hecho de que un grupo de coroneles o generales a Kiko la quema le quieran quitar la plaza de Cambita que con tanto ahínco y esmero él ha trabajado en los últimos 15 años ambas son posibles así que dejemos de ver esto como que las autoridades están detrás de un antisocial no aquí hay un componente político y hay un componente económico el económico es la plaza el político puede ser que se haya detectado que Kiko la quema por HXY haya decidido subvencionar a unos cuantos amigos de él en especial gente de la fuerza del pueblo farmacia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana wittraton llega a república dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio wittraton mi nombre es fundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para que gozaran si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso tu primer carro es posible con centro electrónic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electrónic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electrónic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electrónic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado el pueblo dominicano porque esa información de ese canal de riesgo el gobierno dominicano el gobierno del cambio lo sabía desde el 2021 y ahora trasciende eso evidencia que está colgado en la página web oficial del ministerio de relaciones exteriores y ahora que van a decir yo quiero verlo yo me voy a sentar a esperar ahora la opinión de ellos ahora Ricardo Nieves Salazar Uchi Lora Martín Esposo todos los medios de comunicación tienen que expresarse de esto tienen que expresarse porque esa manipulación fue a todos los dominicanos no fue solamente el pueblo fue a los medios de comunicación porque esos periodistas que ahora aplaudieron al gobierno cuando dijo eso que vamos a cerrar la frontera para defender eso se fueron con la manga y dándole yo el beneficio de la duda fue que creyeron esa información del gobierno de que en verdad no sabían nada y se enteraron ahora no que eso es una información desde el 2021 y están tirando eso ahora en el dos años después en el 2023 con la mano en la cabeza haciendo un bulto y una burda manipulación de la opinión pública de un tema tan sensible que mira como nos están presentando internacionalmente que nosotros no queremos ni siquiera como pueblo dejar que Haití tenga ni siquiera un poquito de agua mira como está diciendo chocolate ese padre que en río que llega Haití aquí tienen permiso dos mineras internacionales para que utilicen se instalen en la cercanía del río que tú sabes que eso lo va a contaminar hay otra cosa que no me cuadra con el asunto de las declaraciones del presidente cuando anunció que iba a cerrar las fronteras y la frontera dijo que el gobierno de Haití no tenía injerencia en esa construcción pero vimos un video que se hizo viral en las redes donde hay gente uniformada con el uniforme de la guardia de Haití y otros con uniformes especiales que uno piensa que bueno y esto parece algo del estado no y eso suma la propia nota de prensa si Kado Yosef dice que eso se debatió en la comisión binacional estamos hablando de diplomacia eso de gobierno a gobierno eso de estado o sea que es falso de que no es falso de que el gobierno puede ver del gobierno haitiano ahora o no solamente falso sino que sería una irresponsabilidad y una falacia del gobierno haitiano también decir que no tiene como detener eso porque si lo habló aquí en la comisión binacional es una decisión de estado y una construcción de estado además porque el gobierno haitiano le acaba de decir al presidente en boca de Luis Abinader porque que eso es una construcción privada de unos empresarios que quieren y que no puede tenerlo y que no tiene forma ni recursos ni como para detener eso que es algo privado pero aquí dentro de todas las cosas que revela este papel revela que es una construcción de estado claro ¿entiendes? pero señores lo importante es que ustedes que se sienten muy afectados por la inmigración ilegal haitiana aquí que sienten que parte de sus recursos se van por ese lado y que con todo el derecho ¿verdad? quieren que la situación se regularice esta no es la forma no le no le hagan el juego a estos políticos que lo que quieren es aprovecharse de sus sentimientos de sus reclamos con mucha razón para un beneficio propio de ellos y que la situación quede no solamente igual sino que quede peor todavía porque ya analizamos aquí que con esta medida lo único que se el país se va a llenar más de haitianos ilegales la solución está señores en ver quiénes son contra la corrupción de la frontera los guardias que cogen que cogen dinero los empresarios que exportan que importan ilegales para acá para el país todo eso y todo eso señores los funcionarios que venden visa y todo eso es responsabilidad de las autoridades y tienen la forma de tenerlo para agregar otro detalle aquí mire un tweet fechado lo vamos a poner en el video que sale aquí fechado del 28 del mes 5 de 2021 a las 4 y 21 de la tarde Roberto Álvarez canciller de la República Dominicana lo que escribió en su tweet Haití aclara la actual es su primer obra hidráulica hidráulica en las fronteras mientras RD ha construido cuatro refiriéndose al canal de riego a ese canal de riego en el 2021 una noticia que salió inclusive aquí puso como referencia el acceso directo al artículo que salió en el periódico el día punto com punto señores nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo suscríbete comparte y comenta y comenta y comenta y comenta